Bienvenidos, nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda Style, en esta ocasión te enseñamos el modelo 5C de la portada del número 4 Julio-Agosto de 2022 de Burda Easy, le vamos a enseñar a coser esta camisa, un clásico que no puede faltar en tu armario, un cuello pequeño, mangas tres cuartos y dos cortes en la costura central del delantero y la espalda la hacen única, hemos elegido una tela de muselina orgánica de nuestros socios C. Pauli, vamos a necesitar los siguientes accesorios, hilo a juego, alfileres, aguja para la máquina de coser, aguja de coser a mano, ligeras de corte, cinta métrica, jaboncillo desastre, un bolígrafo, una regla, ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda y para rematar el modelo cinta al bies y botones. En primer lugar tómate las medidas y compáralas con las medidas de la tabla de la revista Burda, así sabrás cuál es la talla perfecta para el modelo. Recorta los patrones 1 a 5 del pliego número 3 y colócalos sobre la tela fijándote en el plano de corte. Transfiere las líneas de contorno y deja los márgenes de costura que se indican en las instrucciones del modelo. Transfiere también todas las marcas. Para transferir las marcas de trazo y líneas al otro lado de la tela, utiliza una ruedecilla de trazado y papel de copia Burda. Antes de retirar los alfileres, coloca el papel de copia con cuidado, debajo de la tela. A continuación repasa las líneas y marcas de trazo con la ruedecilla de trazado. Encontrarás una explicación detallada en las instrucciones del papel de copia. Recorta también las piezas 1, 3 y 5 con entretela y pásale la plancha por el revés. Para coser el modelo, voy a trabajar con la máquina de coser Excellent 58+, de Elna. Para sobrehila los bordes, Elna Extend 864 Air. Empezamos por la espalda. Sobrehila la costura central trasera. Prende con alfileres la costura central de la pieza superior de la espalda, derecho con derecho. Coce la costura y afirma siempre el extremo de la costura. 1. Separa el margen de costura con la plancha. Coloca la pieza inferior de la espalda sobre la pieza superior de la espalda, derecho con derecho y prende con alfileres la costura transversal. 2. Coce la costura desde el número de costura 2 y afirma los extremos de la costura. Sobrehila los márgenes de costura juntos. Estos deben tener 7 milímetros de ancho. Separa los márgenes de costura con la plancha hacia la pieza superior de la espalda. Sigue con los delanteros. Coloca los delanteros superiores sobre los delanteros inferiores, derecho con derecho y prende las costuras transversales juntas con alfileres. Coce las costuras desde el número de costura 1. Sobrehila los márgenes de costura. Estos deben tener 7 milímetros de ancho. Separa los márgenes de costura con la plancha hacia el delantero superior. Coloca la espalda sobre los delanteros, derecho con derecho, prende con alfileres las costuras de los hombros y continúa con las costuras de las mangas. Coce los márgenes de costura desde el número de costura 3 y juntos afirma siempre el extremo de la costura. Sobrehila los márgenes de costura juntos. Estos deben tener 7 milímetros de ancho. Plancha los márgenes de costura hacia la espalda y cose las costuras de los hombros y las costuras de las mangas a 5 milímetros de ancho. Seguimos con el cuello y la cinta al bies. Coloca las piezas del cuello, derecho con derecho. Coce los bordes delanteros y los bordes exteriores juntos. Recorta los márgenes de costura. Corta las esquinas en diagonal y dale la vuelta al cuello. Plancha los bordes y cose los bordes a 5 milímetros de ancho. Coloca el borde abierto del cuello sobre el escote, derecho con derecho, haciendo coincidir el borde delantero del cuello sobre el centro delantero de los delanteros y la costura del hombro con las marcas de trazo del cuello. Prende con alfileres los márgenes de costura y cose el borde a 5 milímetros de ancho. También puede silbanar los bordes. Dobla los bordes largos de la cinta al bies hacia el derecho y plánchala. Sobrehila el borde exterior de la vista. Dóblala por la línea del doblez hacia afuera sobre el cuello del delantero. Prende con alfileres la cinta al bies en el borde abierto del cuello y los extremos de la cinta al bies sobre la vista. Coce la cinta al bies. Recorta el margen de costura y haz piquetes en las curvas. Dale la vuelta a la vista hacia afuera. Plancha la vista y la cinta al bies hacia abajo hacia el margen de costura. Prende con alfileres la cinta al bies en el escote y la costura de aplicación a 5 milímetros de ancho junto a la costura integrando la cinta al bies. El penúltimo paso. Las costuras laterales y el borde inferior. Coloca la espalda sobre el delantero derecho con derecho. Prende con alfileres las costuras laterales y luego las costuras de las mangas. Coce las costuras sin interrupción desde el número de costura 5 y afirma siempre los extremos de la costura. Sobrehila los márgenes de costura. Estos deben tener 7 milímetros de ancho. Sobrehila el borde inferior de las mangas y la camisa. Plancha el margen de costura hacia la izquierda y cose los bordes a un centímetro junto al borde. Como último paso, los botones y los ojales. Marca los ojales en el delantero derecho y los botones en el delantero izquierdo a la altura correcta para tu talla. Coloca un botón en el prensatelas para ojales para poder coser los ojales a la longitud correcta para el diámetro de los botones. Abre los ojales y cose los botones. Ya está terminada la camisa. Como siempre nuestros modelos están disponibles en las tallas 34-44 y en unas cuantas variantes. No te olvides de echarle un vistazo al segundo videotutorial de este número, un top veraniego. Danos tu opinión, enséñanos tu modelo en nuestras redes sociales y compártelo con otras amantes de la costura. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Por mi parte solo me queda decir que nos vemos muy pronto con un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda sus socios Elna y Zepaulí. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda Style.